La prescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante, sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfatarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo, sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me fui de tu lado es porque no quiero perder todo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me quieres. 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 de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas.